¿Cómo fue la campaña del Mundial 78? Sí. Bueno, la parte que yo participé en algo fue, yo fui a Panamá, estaba en Panamá, tenía que armar esa, un poco la idea mía y también la orgánica, era armar un comité de solidaridad con la lucha del pueblo argentino, que se armó eso con gente bastante representativa, intelectuales. Hacer una reunión, organizar una reunión del comité directivo, del comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Periodistas, que eso lo teníamos que arreglar con Torrijos también para hacer una reunión en Panamá. También había una idea de dar talleres de prensa popular a los sectores, digamos, de la juventud, del torrijismo, que se presentaban por primera vez en elecciones como fuerza propia, que planteaban, presentaban sus propios candidatos. Y entonces yo hacía talleres de prensa popular para hacer la campaña en los barrios y ese tipo de cosas. Y bueno, y también tenía que participar desde Panamá con el tema de la campaña del Mundial 78. Y bueno, básicamente eran algunas cosas. El día de la inauguración del Mundial organizamos una marcha de antorchas por el centro de Panamá. Y bueno, eran unas marchas de mujeres que eran también con las que teníamos relaciones políticas, digamos, la juventud torrijista, la FEP, la Federación Estudiantil de Panamá, que la mayoría eran estudiantes, pero después tenían frentes territoriales y otras cosas. Era como una organización militante grande que venía de la izquierda y se habían sumado al torrijismo. Bueno, se hizo una manifestación de mujeres y de antorchas por el centro de Panamá con un cartelón inmenso que decía Videl Asesino. Y hasta la Embajada Argentina, y ahí pintamos toda la Embajada, que se ve con reivindicaciones y con consignas contra la dictadura. Después también en esa época era el Mundial, era la firma de los tratados del Canal, del Canal de Panamá. Y iba a ir Cárter, fue Cárter, a firmar los tratados. Y estaba, se hizo una gran movilización popular, que donde estaba habló Torrijos y estaba Cárter también. Y entonces nosotros con la gente de la FEP, los muchachos de la FEP, también llevamos carteles que decían Videl Asesino. Y después mandábamos folletos, yo mandaba yo porque estaba yo, yo tenía una guía de Rosario. Entonces habíamos pasado con la ayuda de Chuchu, de este amigo, por la aduana, una cantidad de paquetes que eran folletos de montoneros, de juventud peronista. Con relación al Mundial. Y entonces sacábamos las direcciones de la guía y me iba todos los días al correo y mandaba 200 cartas por correo. Pobre la gente que la recibía en ese momento, el susto que se pegaría cuando abriría la carta. Bueno, era eso. Yo venía con muchas diferencias ya con montoneros y me costaba mucho romper. Romper era, bueno, el tema de mi papá, me pesaba mucho la idea de quedarme de brazos cruzados en el exterior. Supongo que también me generaba mucha impotencia. O sea que tenía, yo a pesar de que tenía muchas diferencias con montoneros, ya diferencias en cuanto al militarismo, en cuanto al tema del peronismo. Montoneros se había, digamos, se seguía definiendo como peronista, pero por fuera del peronismo. Y Walsh había hecho una crítica a esa posición y yo coincidía totalmente con esa crítica. El tema de la contraofensiva también era muy militarista y era prácticamente suicida. Yo no estaba de acuerdo y la verdad que lo discutía y lo discutía con los compañeros que volvían también. Ahí, pero bueno, de hecho el vínculo mío fue quedando con Julio, con Julio Suárez que era este compañero que me había planteado la contraofensiva y de alguna manera me la había planteado para que yo diga que no porque me la puso bien difícil. Y él volvió y cuando yo estaba en Panamá lo mataron ahí en la contraofensiva. Era un gran compañero, yo creo que él también tenía diferencias, también se daba cuenta de que era una propuesta muy suicida, digamos, en ese sentido. Pero que él aceptaba como una disciplina interna por las discusiones que él tenía dentro de la organización. Creo yo, la verdad que no puedo hablar en nombre de compañeros que no están y que tomaron otras decisiones. Pero era un tipo muy político, muy claro. Con respecto a la guerra de Malvinas, ¿qué discusiones tenían con los diferentes grupos de exiliados argentinos? ¿Qué posición tuviste vos? Bueno, eso fue cuando yo ya volví a México. O sea, yo estuve en Panamá, estuve haciendo eso. Ahí me peleé, me rompí definitivamente con la organización. Y empecé a trabajar porque, bueno, era la guerra en Centroamérica, había una guerra. Y todo pasaba por Panamá. Entonces, ¿por qué estaba Torrijos? Torrijos abría mucho las puertas a las organizaciones populares centroamericanas que venían a hablar con él. Y él incluso las ayudaba. El Frente Sandinista, probablemente la ayuda más grande que tuvo fue la de General Torrijos. Y gente del Estado Mayor... Y nosotros armamos con el Chuchú, aparte de toda la historia que yo estaba armando con relación a Argentina, con Chuchú armamos unos palomares, le decíamos. Que eran casas de seguridad de Torrijos, donde Torrijos atendía a dirigentes revolucionarios latinoamericanos que él no quería que se supieran públicamente o tuvieran mucha difusión pública. Y, bueno, la casa que yo vivía, en Panamá, era una casa orgánica, digamos, de esas. Y ahí vivió mucha gente, o sea, y pasó gente, desde Graham Grimm hasta García Márquez, que venían a hablar con la gente que estaba parando en mi casa. Pasó gente del Estado Mayor del Frente Sandinista, como Alejandro Guevara, que fue gobernador después de la provincia de San Carlos, el comandante de Pomares. Yo me fui haciendo muy amigo de todos ellos, porque yo me sentía cada vez muy alejado de... No tenía información de lo que pasaba en Argentina. Ahí fue el corte con Montoneros, me cortaron también toda la información que yo podía tener de lo que pasaba en Argentina. Entonces yo me volqué mucho a todo ese tema que era la guerra en Centroamérica. Y, bueno, con esa cercanía, porque la gente del Estado Mayor del Frente Sandinista era como Alejandro Guevara, era toda gente de la isla de Solentirame. Eran todos pescadores, campesinos, con muy buena formación cultural, porque habían sido formados por nuestro cardenal, por el cura cardenal, que también venía a visitarnos ahí a la casa donde vivía, lejísimo del centro, era un barrio de negros, así, prácticamente los únicos blancos éramos nosotros. Y un barrio bastante humilde también, no nos querían... Cuando yo me tomaba un taxi, tenía unos pesos para tomar un taxi, no me querían llevar hasta mi casa, o sea, me dejaban como a dos, tres cuadras que era donde terminaba el asfalto. Y después había que entrar por una calle de tierra. A mí nunca me pasó nada, la verdad que la gente siempre fue muy amable. Y, bueno, ahí pasaba gente también, gente de El Salvador, luchadores, de Colombia también, que, bueno, vino García Márquez a casa una vez, a la casa esta, para hablar con este compañero de Colombia, que se llamaba Ricardo de la Parada, que después lo mataron de la manera más miserable. Y este compañero salía de Colombia y se fue como internacionalista a Nicaragua. Y los compañeros también querían que fuera yo, entonces siempre, con Alejandro, que Alejandro fue después gobernador de la provincia de San Carlos y se murió en un accidente de aviación, que era una familia grande, de todos los Guevara, no sé si ustedes conocen las pinturas naif de Solentinave, la mayoría son de estos hermanos y de la madre, que se llamaba Olivia Guevara, que pintaban, ¿no? O Chuchú me dice, oye, poeta dice, vayan, esta tarde va a llegar un compañero obrero para mí. Y yo pensaba que era la mistificación que hacía Chuchú de los militantes, ¿no? Y estaba, deben ser todos intelectuales y qué sé yo. Entonces estaba Alejandro en la habitación y yo veía con la puerta entreabierta porque no hablábamos al principio. Y estaba con la puerta así entreabierta y yo veía que tenía un caballete y el tipo pintaba. Y yo decía, este es obrero como yo soy mecánico albañil, qué sé yo. Y después de poquito empezamos a hablar, a intercambiar las comidas. O sea, las comidas sencillitas que podíamos hacer ahí porque no teníamos un mango partido por la mitad, pero que cada uno hacía, de repente cuando llegamos a un churrasco se hacía una milanesa o un puchero, una cosa así, y ellos hacían un pabellón, que es lo mismo, pero con otros comestibles y otros vegetales, ¿no? Pero nicaragüense. Entonces empezamos a intercambiar así comidas y terminamos siendo muy amigos. Ellos siempre tenían una botella de ron nicaragüense espectacular. Y entonces muchas veces a la tarde nos quedábamos y a veces venía el comandante Pomares también, que era también un negro pelado, así, y usaba verbita candado, así tipo Lenín, parecía el negativo de una foto de Lenín. Y ahí participaba, qué sé yo, todo, porque ahí fue cuando se fue la toma del palacio en Nicaragua. Y ahí participaban algunos de los compañeros que habían estado en casa y otros que estaban en casa, que estaban muy pendientes. Así que cuando consiguen el avión, que los iba a traer a todos de vuelta a Panamá, porque ese era, no sé si se acuerdan, eso fue un comando grande del Frente Sandinista, copó el Congreso nicaragüense. Tomó de rehenes a los diputados, a los políticos que había ahí adentro, y pidió un rescate, que era la libertad de los presos que ellos tenían, la aparición de los desaparecidos que ellos tenían también, y un rescate en plata, no sé, en dinero. Y fue una negociación bastante fuerte esa, y Venezuela y Panamá pusieron aviones para que pudieran salir, y si la negociación se pudiera hacer. Bueno, ellos salieron y los fui a esperar yo con mis hijos al aeropuerto. La gente de Solentina tenía un hermano desaparecido y ellos tenían muchas esperanzas de que pudiera aparecer, y no apareció, por supuesto. Pero igual fue un triunfo contra la dictadura de Somoza, muy importante, fue uno de los momentos más importantes. Bueno, fue así, y yo después vino una amiga que es directora de cine, Berta Navarro, de México, y ella venía haciendo unas películas para UNICEF, para las Naciones Unidas. Y en ese momento justo se habían vuelto, estos compañeros nicaragüenses, a Nicaragua a una ofensiva contra la dictadura. Y me querían llevar. Y me decían así, bueno, dice, tú te vienes con nosotros y le damos en la madre a Somoza, y después vamos todos y le pegamos en la madre a Videla y también a los milicos de Argentina, y qué sé yo. Y yo la verdad que me daban unas ganas, pero yo no tenía ni resuelto el tema de Argentina, o sea, tenía muchos libros, y me quedó muy grabada en la retina el momento en que ellos se juntan en mi casa, se juntan todos los hermanos, eran un montón, Ramón, Iván, Alejandro, Miriam, y sus compañeros, la madre, y otros campesinos también, Nica, Juancito, que después fue capitán del Frente Sandinista. Y se empiezan a cambiar la ropa para quedarse con la ropa de montaña, del combate, digamos. Y bueno, dejaron una pila de ropa ahí en mi casa y yo los vi cuando se iban así en el... desde el balcón de mi casa, que iban todos juntos para... o sea, Torrijos después los metían en un avión y se iban todos de vuelta a la zona de combate. Y al otro día justo llega Berta Navarro y yo estaba muy embalado y me voy y empezamos a charlar y le cuento lo del Frente Sandinista, le cuento la lucha en Nicaragua y todo, y ella se embala y dice, bueno, no, podemos sacar plata de aquí, sacar plata de allá, hagamos una película sobre la lucha del Frente Sandinista. Y bueno, agarré ahí y me fui para... nos fuimos todos a la frontera. Hicimos una cita con la conducción del Frente Sandinista, nos fuimos para la frontera, enganchamos a la conducción del Frente Sandinista, le hicimos entrevistas, después cruzamos del lado a Nicaragua con los combates, había unos... fue bastante... había avioncitos que bombardeaban, era bastante... una guerra ya casi convencional lo que había en Nicaragua, en esa de momento, ¿no? Que es año 78. O sea, unos meses, un año antes del triunfo sandinista. Después volvimos a salir por la frontera y Berta entró porque tenía visa y yo no, por avión, y ellos entrevistaron a Somoza y todo, y hicimos una película que se llamó Nicaragua, los que harán la libertad, y sacó varios premios, esa película después... Pero bueno, yo ahí ya estaba en ese momento bastante... Totalmente había cortado toda la relación con Montonero y mi madre estaba en México con mi sobrino, yo estaba sin trabajo porque no había conseguido el trabajo que había tenido posibilidad de conseguir, tenía el tema de la escuela en los chicos, todo... En fin, tenía todos esos compromisos y además ahí estaba muy aislado. La verdad, el tiempo que estuve en Panamá fue un tiempo de una riqueza también muy grande y hice amigos muy queridos en Panamá, gente hospitalaria, solidaria. Chuchú era un personaje entrañable y bueno, yo a través de Chuchú también ahí, bueno, lo conocí a toda esta gente, a García Márquez, a Graham Grimm. Graham Grimm venía siempre a verlo, a Chuchú, y Chuchú lo sacaba a pasear y todo. Después le hacían trampa porque tenía muchos celos por la confianza que le tenía a Torrijos, a Chuchú. Había muchos celos dentro de la Guardia Nacional contra Chuchú o entonces le hacían trampas. La conducción del Frente Sandinista había pedido que Chuchú fuera en el avión que iba para buscarlos y no le avisaron. Entonces Chuchú en ese momento estaba con Graham Grimm paseándolo por Panamá y llega tarde y el avión ya se había ido. Y Torrijos se enojó mucho y lo mandó a hacer entrenamiento de no sé qué, de paracaidista, que ya Chuchú estaba grande. Y le hacían ese tipo de siempre de trastada. Bueno, una de las cosas de Chuchú fue que un día se apareció Chuchú con un pedazo de cañón, un revólver. Uno de estos, a mí nunca me gustaron, pero me llegó, llegué de poeta y se lo manda el general porque si invaden los gringos, dice tú tienes que participar en la defensa. Y yo en ese momento digo ¿qué van a invadir? Todo políticamente está muy contenida la situación a través de Torrijos. Pero eso no se lo podía decir a Chuchú porque era como disminuir, no valorar la lucha que ellos estaban haciendo. y él me insistía y yo no quería tener un arma ahí en mi casa, al cohete. Pero bueno, al final le insistió tanto que la dejó. Entonces la guardé con la munición separada del revólver, un pedazo así de revólver. Y después me arrepentí mucho de ese sentimiento mío de decir no, ¿qué va a pasar? Nunca van a invadir porque efectivamente después le pusieron un bombazo al avión donde iba Torrijos cuando yo ya estaba acá en la Argentina. Lo mataron a Torrijos con un bombazo en el avión donde iba y después invadieron. Y Chuchú que se retiró del ejército, de las fuerzas, cuando lo matan a Torrijos él pide la baja de la Guardia Nacional pero cuando invaden los norteamericanos ponen carteles poniendo la foto de Chuchú y diciendo se busca vivo o muerto y lo buscaban a Chuchú con los tipos, con los comandos de los marines y toda la porquería esa. A mí me quedó una bronca con esa invasión que no sé si Noriega era bueno o malo no sé pero esa invasión fue verdaderamente vergonzosa me quedó una amargura terrible con esa historia. Bueno, pero bueno yo ahí entonces volví porque quería volver a México para elaborar más también mi situación por relación a Argentina entonces volví volví otra vez con una mano atrás y otra adelante ya era como la cuarta vez que cambiaba de país entre mi salida de Argentina fui a Venezuela de Venezuela a México de México a Panamá de Panamá volví a México y otra vez empezar de cero una casa prestada bueno, en este caso le caí a mi mamá a mi madre y otra vez el despliegue que los chicos de la escuela que qué sé yo qué y empezar a buscar trabajo todo un desmadre total y ya sabiendo que lo que en Argentina había habido una derrota de las fuerzas populares de las organizaciones guerrilleras que los militares habían ganado esa esa disputa que no iba a volver a la Argentina yo la sensación que tenía era que a partir de ahí no volvía más acá a la Argentina que no iba que finalmente tenía que aceptar que mis hermanos desaparecidos estaban muertos o sea la verdad esa vuelta a México fue de una malaria anímica terrible 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 este yo volvía con una idea que era un trabajo con Berta también de hacer una película sobre la infancia en las zonas marginadas en México y que la verdad que fue un trabajo muy lindo eso me me sacó un poco también de esa situación porque tuve que hacerlo el laburo que hacíamos nosotros también en la militancia o sea hacer un abordaje en las villas en México que era bastante difícil y mismos mexicanos me decían mirá que no es como allá que la gente tiene una cultura más solidaria entre ellas acá no acá la gente está muy fragmentada y lo que me pasó fue exactamente lo contrario porque yo hice un contacto con unos curas que estaban ahí en el Sahuel Coyot que era una ciudad villa o sea 6 millones de habitantes una villa de 6 millones de habitantes era eso ahora está un poco más urbanizada han asfaltado algunas de las calles en ese momento eran 6 millones de habitantes sin servicios sin cloacas nada con partes con casas más o menos de material y otras eran casuchas de chapa al costado del basural más grande del mundo porque la ciudad más grande del mundo es el México de Efe bueno ese basural parece un escenario de la luna de montañas de basura inmensas con arroyos líquidos podridos nubes de mosca verde grandes gordas y gente que vive entre la basura que uno las ve en el borde así de esas montañas vestidos como beduinos para porque son los que buscan entre la basura ¿no? y bueno a través de unos curas yo fui entrando en esta con la gente y fue una experiencia también muy rica así yo aprendí mucho sobre todo porque eran mujeres que mantenían unidas unas familias en situaciones así de adversidad total con una fuerza una garra y al mismo tiempo muy generosas porque a mí me abrían las puertas de sus casas me invitaban a comer y yo tenía que comer lo que me daban o sea taquitos de corazón y todo eso que para un porteño es difícil con pulque y bueno hicimos una película que se llamó Historia de un olvido que al final Elena Poñatoska le puso los textos le puso unos textos yo había discutido mucho con Berta porque no no me parecía pero bueno Berta era la directora y ella le pidió a Elena Poñatoska que ponga unos textos en off y bueno terminó así la película y la verdad que está bien bueno y a todo esto yo iba entrando porque con eso ganaba dos pesos conseguí un lugar para mudarme que vivíamos muy amontonados y yo cada vez estaba con más mala sangre más tristeza porque ya veía que lo de Argentina lo veía como un callejón sin salida y ahí me agarré una paratifoidea primero por las heces fecales que se secan cuando no en estas villas que no hay este sistema cloacal las heces fecales se secan y después hay remolinos de viento y todo eso sale a volar y los estalfilococos y todo uno se los se los respira y me agarré una una paratifoidea fuerte con fiebre que se y pum quedé en cama tenía así como alucinaciones por la fiebre y todo me deshidraté porque mal tenía un peso para ir al médico tampoco nada este pero por esa deshidratación y la mala el estrés que tenía y todo eso cuando se me fue pasando la paratifoidea esa empecé a tener un dolor en la espalda muy fuerte este entonces me metí a un hospital y en el hospital en México no están acostumbrados a ver un un blanco un güero como dicen ellos porque por lo general en los hospitales va la gente más humilde y no hay güeros entre la gente humilde más bien gente este indígena digamos o tiene mezcla pero entonces medio que no me querían atender porque me veían como si yo fuera un aprovechado que podía o un amarrete que por ahorrar dos mangos no quería me iba a un hospital me trataron para el diablo y yo no podía ni respirar tenía un pulmón hecho bolsa volví a mi casa y esta amiga Berta me dijo no me fue a visitar ya porque habíamos terminado de hacer la película me fue a visitar yo estaba hecho pelota me dice no no yo te mando mi médico que se lo que yo te lo pago no no te bueno me mandó el médico el médico me dice mirá podés tener varias cosas todos malas todas feas desde una neumonía total hasta otra cosa así que yo te doy una recomendación que te internes en el hospital español me fui al hospital español me metieron primero en la sala de los como se llama esta enfermedad de los tísicos de los que tienen porque escupió unos cuajarones de sangre así yo tuberculosis me metieron en la sala de tuberculosos y me atendían todos ya a distancia con miedo de los contagios que se yo que me sentía tan mal que ni me daba cuenta hasta que descubrieron que lo que tenía era una una ¿cómo se llama? se me había formado un grumo en la sangre y se me había alojado en el pulmón entonces tenía un infarto en el pulmón digamos pulmonar y cuando descubrieron eso bueno me metieron 20.000 este anti remedio ya me lo ubicaron me fui saliendo y este pero no tenía un mango así que tenía que pagar una cuenta de hospital de clínica porque era un hospital privado bueno me ayudó ahí mi mamá y también este otros compañeros argentinos Jorge Mernetti Nicolás Casullo Mepo Giardinelli este muchos compañeros de argentinos exiliados hicieron una vaca también y me me ayudaron en esa situación ¿en qué momento conocés a Humberto Constantini? no acá yo lo conocí cuando se fundó el diario se llamaba en ese momento Uno más Uno y ahora ahora se llama La Jornada ¿no? y este y Cacho estaba como corrector y yo estaba como redactor en las secciones internacionales y nos hicimos muy amigos un tipo bárbaro Humberto Cacho tenía una casa linda o sea con mucha onda no nada espectacular ni nada con mucha onda en el fondo del parque hundido y nos hicimos muy amigos y bueno yo me fui a Panamá volví de Panamá tuve esta historia de la de la enfermedad la enfermedad lo bueno que tuvo fue que fue como una especie de de terapia de sueño o sea de la depresión esa terrible que tenía de la tristeza total que tenía toda esta historia del dolor y del dolor físico y de salud que estaba que se va al borde de la muerte me despejó me cortó mucho toda la la cosa psicológica de la tristeza y toda esa historia y fue como si hubiera tocado fondo y hubiera vuelto a salir salí con teniendo que hacer seis meses de de reposo vivíamos en una casita muy chiquita donde los tres chicos dormían en una habitación chiquita y mi mujer y yo dormíamos en una cama que estaba en el comedor y después había una cocina chiquita y nada más y este y bueno en esos seis meses me las arreglé haciendo colaboraciones pero tenía muchas ganas de hacer cosas porque gran parte también era uno había puesto en un proyecto de vida había construido alrededor de la militancia y al cortarse ese proyecto la sensación era de que uno no veía nada que me interesara no podía encontrar nada que me atrajera lo único que me ataba eran mis hijos y mi familia digamos y todo lo demás no me o sea el trabajo y todo eso yo no veía que me sirviera para construir otro proyecto diferente y además en el exterior o sea en un país que yo quería mucho pero que no no era el mío que me sentía extranjero igual o sea eso era el momento previo a la enfermedad cuando tuve esta historia que como diría el dicho reventé como un sapo de la mala sangre cuando salí de eso como que tenía ganas de hacer cosas no sabía bien qué y nada más bueno de a poquito me fui consiguiendo un trabajo hacia una revista sobre Medio Oriente y lo llamé a Cacho le digo Cacho vos todavía tenés los talleres este de cuentos y qué sé yo qué sí me dice y él me encargaba como no vos sos un gran periodista vos este y qué sé yo qué lo digo porque no porque yo lo sea sino porque Cacho era así y este era bastante más grande que yo además Cacho era un tipo un hombre yo era un todavía tenía 31 años Cacho debería tener 50 en ese momento porteño total vivía todo el tiempo extrañando Buenos Aires le encontraba 20.000 cosas para extrañar este hablaba todo canyengue no pegaba con México ni con cola y tenía una novia norteamericana que lo bancaba a muerte este y que él a veces cuando se ponía mal este la maltrataba en un sentido en un sentido bueno vos gringa qué sabés de Buenos Aires y después se arrepentía y le escribía poesía este y me metí en un taller de cuento con Cacho que a mí también profesionalmente me sirvió muchísimo y me sirvió como una terapia que yo ni me la esperé porque este fue un se armó un grupo lindísimo con Sergio con Sergio Bufano Blanquita Bernasconi a veces vino Carlos Zulanovski también venía y otros compañeros que no recuerdo en este momento el nombre pero primero era muy productivo desde el punto de vista de lo que escribíamos y cada uno producía bueno además porque varios de los que estábamos ahí bueno después ganaron premios en cuentos Cacho era muy generoso si entrabas en onda con Cacho era muy generoso y un tipo yo que se enojaba o sea él discutía con nosotros porque él nosotros llevábamos trabajos hacíamos ejercicios cuentos y cuando no él estaba escribiendo la última noche de Francisco Santis creo que se llamaba entonces a veces él nos leía a nosotros lo que estaba escribiendo y aceptaba ahí era totalmente o sea él decía en el decálogo famoso del cuentista cree en tu maestro como si fuera Dios bueno éramos todos así en ese sentido y él cuando leía se abría de la misma forma y yo una vez me decía mira flaco vení dice estos hijos de puta la novia su compañera Janet había conseguido que Random House creo no me acuerdo una de las editoriales más importantes de Estados Unidos le comprara sobre dioses hombrecitos y sobre héroes sobre dioses hombrecitos y sobre dioses militares y bueno quedo trabado con el nombre y la historia de esa novela es un taller de cuentos en un barrio lo que pasa con la gente que participa en ese taller de cuentos en un barrio intervienen los dioses del Olimpo que se van mezclando con esos personajes y esas mezclas cacho bueno y entonces hay mucho era muy coloquial para escribir cacho también y usaba mucha terminología muy porteña y entonces me recuerdo que estaba enojado porque el lector de Random House le había mandado una carta diciéndole bueno nos encantó su novela este y estamos contentos de publicarla eran 20 mil dólares era una fortuna en esa época lo que le daban y cacho vivía de eso pero dice encontramos algunos términos que son muy difíciles de explicar para el lector norteamericano entonces creemos que lo mejor es que en vez de tal cosa le pongamos tal otra y este lo había montado en cólera y decían si van a hacer esos cambios me devuelven el libro y se lo meten en el culo y no sé qué y vení y dice mirá lo que les voy a escribir me dice y se sentó a escribir en la máquina de escribir mandándolos al carajo por los cambios que le proponían en la novela que al final los tipos aceptaron no hacen ningún cambio y él aceptó alguno también pero ese era Cacho otro tipo que le realmente me encariñé mucho después acá en Argentina nos vimos poco bueno yo más o menos ya me instalo pensando que me quedo a vivir en México consigo un trabajo mejor como redactor y después fui jefe de redacción de una revista muy importante que se llamaba la revista del Conicet de allá que se llamaba Conacyt que se llamaba Ciencia y Desarrollo una revista muy lujosa como lo había estudiado en esa acta a mí siempre me gustó la divulgación científica había empezado en periodismo haciendo algunos trabajos de divulgación científica y esta revista era de divulgación de muy alto nivel de buen nivel y este y la política del gobierno mexicano era desarrollar ese tipo de cuestiones para contener a los científicos mexicanos para que no se vayan al exterior entonces incluso la revista tenía una circulación porque era una revista lujosa se vendía barata tenía una tirada muy grande y la vendían en los supermercados y yo fui jefe de redacción de ahí primero entré como redactor y después fui jefe de redacción ya estaba más o menos bien económicamente me mudé a un departamento que estaba mejor estaba medio como asumido que me quedaba a vivir ahí empecé a armar una biblioteca yo antes regalaba todo cada vez que me mudaba regalaba todo la ropa también o sea me iba con lo puesto no tenía posesiones era así como y este y extrañaba si bibliotecas las bibliotecas las extrañaba perdí tantas bibliotecas ay Dios y este y bueno cuando ahí me sentaba me acuerdo me sentaba en el living de mi casa y me había hecho una bibliotequita con unas maderas y unos ladrillos y me sentaba así me ponía una música me había comprado un equipo de sonido y me miraba y miraba la biblioteca como crecían los libros en la biblioteca y esa era la señal de que me estaba quedando este y bueno y en medio de todo y yo ahí bueno me llamó Puygros el profesor Puygros me llamó para que yo vaya al COSPA y yo le dije a mí Rodolfo mirá Rodolfo yo yo no creo más en la contravenciva ni en esta historia o sea no va a eso y él me dijo pero vos te crees que yo creo también en todo lo que plantea la organización yo también tengo diferencias pero esto lo tenemos que defender que es el espacio del exilio la solidaridad y bueno yo medio le acepté y participar otra vez en el COSPA pero empezamos a armar un grupo de compañeros que teníamos muchas diferencias con la organización entonces se armaban unas discusiones tremendas peleas así fuertes y bueno al final se hizo una votación casi se van todas las piñas y quedamos todos expulsados los que no estábamos en Montoneros quedamos todos expulsados y entonces fuimos yo me fui otros compañeros no quedaron ahí formamos una comunidad de solidaridad con el movimiento obrero argentino me interesa hacerte una pregunta en esas discusiones estaba incluido el tema Malvinas discutían eso todavía no había empezado el tema estaba Chile y la posición de Montoneros con Chile era terrible a mi me daba vergüenza o sea chauvinista en vez de de plantear que eso era una guerra entre hermanos y ellos planteaban una cosa nacionalista con una posición que a mi no me nada no era para nada yo ya estaba en Panamá en ese momento pero ya estaba separado digamos no trabajaba con ellos y algunos panameños todavía creían que yo todavía estaba ahí venían y me preguntaban ¿cómo ustedes piensan esto? una cosa mal guerrerista la verdad que no y eso todavía en México todavía no había empezado el tema de Malvinas armamos con otros compañeros peronistas o sea una comisión que se llamó así Copamoa Comisión de Pueblo Comisión de Solidaridad con el Pueblo y el no me acuerdo el Movimiento Obreguero Argentino en realidad queríamos recuperar algún contacto que teníamos con gente de los 25 porque ya estaban los 25 acá el grupo de los 25 en Argentina el que viajaba y se movía no sé por qué porque estaba encargado de relaciones de derechos humanos o estaba la dos CGT no sé si se acuerdan de Brasil y de este bueno la otra CGT y este y bueno nosotros lo que veíamos que la resistencia estaba en el Movimiento Obrero que era lo más concreto y que había que respaldar eso aunque nosotros tuviéramos algunas diferencias o pudiéramos pensar otra cosa los que estaban acá eran los que mantenían esa lucha entonces nosotros yo pensaba eso había que apoyar esa lucha y entonces armamos eso Comisión de Apoyo al Movimiento Obrero Argentino que era más que nada una Comisión de Apoyo al Grupo de los 25 que aparecía ya con una militancia antidictatorial y todo eso este y el que viajaba a veces y algunos compañeros lo veían era el Negro Pérez que era el dirigente del sindicato de camioneros que estuvo antes que Moyano digamos Moyano era oposición creo al Negro Pérez dentro de camioneros y el Negro Pérez estaba en el grupo de los 25 este y también estábamos en entramos en la otra Comisión de Solidaridad que era la Casa Argentina el CAS que un poco la cabeza más visible era Noé Hitrich también que siempre tuvo una actitud muy solidaria ellos venían con una posición muy crítica hacia las organizaciones guerrilleras este estaba Riggi Esteban Riggi bueno Negro Pornantiero Pancho Arikos toda la gente esta de pasado y presente que estaba exiliada se habían formado mesas de discusión ahí en el CAS una mesa socialista otra mesa peronista nosotros empezamos a participar algunas veces en la mesa peronista algunos compañeros sacaron una revista que se llamó Controversia yo escribí en algunos números de la revista esa que estaba Caletti Casullo Bernetti que les decían los sicilianos tenían un sobrenombre les decían por los apellidos italianos así de ellos y bueno en ese contexto se da el tema de Malvinas y ese fue un tema enloquecedor para todos acá en la Argentina y en el exterior para los exiliados más todavía porque bueno el tema de Malvinas de por sí es un tema que tiene que ver hasta con la infancia de los argentinos porque es un tema que tiene que ver desde la escuela primaria hasta el hecho objetivo de una situación colonial de la cual es víctima nuestro país o sea y encima esto era una dictadura proimperialista que había entregado el país al fondo monetario a toda esa historia que de repente tomaba esta medida que siempre se pensó que era una medida de confrontación con el imperio británico era todo muy enloquecedor todo muy como esta reivindicación que era muy sentida por gran parte de la militancia la tomaba el asesino de nuestros compañeros el asesino de nuestros familiares era una situación de mucha locura locura interna entonces Montonero saca una posición que se plantea como voluntario para ir a luchar a Malvinas yo tampoco estaba de acuerdo con eso ellos hicieron una movilización frente a la embajada argentina para entregar ese planteo y en el caso se empieza a ver asambleas que son interminables porque todo el mundo planteaba cosas diferentes y me acuerdo David Viñas hablaba de horas Mempo Noé y peleas desde posiciones que decían que había que apoyar totalmente la reivindicación de la recuperación de las islas hasta posiciones que decían que había que repudiarlas completamente porque estaba totalmente desnaturalizada por los militares por la dictadura y bueno salió una posición intermedia del CAS pero hay una anécdota así muy loca porque en medio de todo eso eran discusiones asambleas interminables yo me acuerdo que llegué ahí y lo encontré a estoy totalmente hoy justo de celebrado a este compañero que había estado en la calera a Ignacio Vélez a Nacho Vélez llorando en el hall del CAS y decía no puede ser no puede ser estos hijos de puta tomaron las Malvinas se recuperaron las Malvinas no puede ser estos hijos de puta estaba así con un acceso de santo Ignacio es un gran tipo y bueno y todo el mundo así y bueno viene una asamblea que empezaba a la mañana todo lleno de argentinos todos con picos intelectuales además desde el Ricky el negro portantiero Pancho Alicó David Viñas todo y entonces Noé que era el presidente del CAS te dice bueno antes de que empecemos a hablar le voy a dar la palabra a una compañera mexicana que quiere traer su solidaridad al pueblo argentino porque te paraban en la calle los mexicanos y decían tienen todo nuestro respaldo nuestra solidaridad la gente una señora mexicana que estaba del tomate totalmente y empieza a decir bueno dice yo quiero en señal de solidaridad con el pueblo argentino darles una primicia para que ustedes tomen los recaudos que sean necesarios dice vamos a incendiar la ciudad de México dice y como todo era tan loco nadie reaccionó primero dice y para ayudarlos en esta situación dice les traigo acá una caja de fósforo los tres patitos que eran una caja de fósforo así para que ayuden a incendiar la ciudad dice y una caja de arroz dice para comer si tienen hambre todo el mundo pensó que la señora iba a hacer un discurso político y todo estaba totalmente del tomate como nosotros estábamos totalmente del tomate atraíamos también a los locos que había dando vuelta por ahí este bueno al final salió una posición que era ir a las dos embajadas a la Argentina a repudiar a la dictadura y a la Británica para reivindicar a las Malvinas y se hizo así este se hizo así habían empezado a llegar ya algunos sobrevivientes eso también en el exilio creó muchas discusiones yo en eso siempre fui totalmente solidario con los compañeros que salían de los campos y la primera reacción la verdad que para la mayoría fue de esa razón o sea la mayoría no quería ni hablar con ellos tenían una actitud bastante cerrada y yo la verdad que con algunos compañeros me llegué a pelearme casi a las trompadas con el argumento que ahora bueno es más todo el mundo repite pero yo en ese momento decía bueno qué pasaría si yo estoy pidiendo que aparezcan con vida mis hermanos y van a aparecer y que le voy a decir que se vayan no los voy a recibir en mi casa este entonces bueno habían llegado compañeras sobre todo que habían salido de la ESMA y la verdad que o sea todo el relato de ellas era terrible era terrible yo me reuní con Lila y la verdad que estuve dos días sin dormir el primer contacto con eso a pesar de que yo venía trabajando mucho con los documentos que sacaba la CADU con algunos documentos que producíamos ahí en el tema de derechos humanos porque como yo era periodista todo lo que fuera actividad de derechos humanos pasaba además era periodista y yo no había querido nunca perder mi inserción profesional porque incluso en la etapa anterior me habían querido la organización me había planteado profesionalizarme o sea meterme en el aparato y yo no quería porque yo me daba cuenta que mi contacto con la realidad era mi trabajo y que además mi trabajo era útil para meter denuncias compañeros que aparecían que yo me enteraba que desaparecían acá yo los podía publicarlo en un diario para que también o después organismos o se organizaran las protestas o sea bueno yo nunca quise perder mi trabajo socialicé mi sueldo pero el trabajo no lo quería perder o sea que yo el tema de derechos humanos siempre desde que llegué hasta digamos de los primeros documentos los primeros testimonios todos los trabajé y bueno así todo cuando hablé con los primeros sobrevivientes con los cuales que iban llegando a México la verdad fue un impacto durísimo y me quedé como dos días sin dormir discutí mucho con ellos mal o sea había cosas que no me me costó mucho digerir y bueno esa fue la historia de Malvinas que trajo como consecuencia el derrumbamiento de la dictadura entonces ahí todos empezamos a hablar de algo que habíamos dejado de hablar que era el regreso a la patria decíamos el retorno a la patria y algunos los que estaban más grandes les resultaba muy difícil la idea de volver porque tenían que desarmar el espacio que se habían generado y empezar de ser otra vez en el país no se veía también muy claro como iba a ser la salida pero se veía ya claro que se había relajado todo el tema de la represión y del poder absoluto de los militares yo empecé a agarrar trabajo para juntar plata para tener para volver porque yo yo quería volver yo tenía más allá del tema de mis hermanos y de los derechos humanos y todo yo decía bueno yo tuve que salir no por una decisión propia sino obligado por las circunstancias por los milicos y yo no voy a hacer la vida que los milicos quisieron que yo hiciera yo voy a hacer la vida que quiero yo hacer y yo quiero cumplir un ciclo en mi país y entonces la decisión mía era volver a la Argentina si yo veía que en Argentina las cosas estaban muy cerradas yo sabía que ya que no iba a volver al país que yo había extrañado que yo había conocido que iba a volver a un país completamente diferente que me iba a sentir extraño también en ese país había compañeros que no que decían volvemos a la patria y todo va a ser otra vez como era antes no tenía la más mínima expectativa sabía que me iba a doler mucho también pensaba que el trabajo me iba a costar mucho por los antecedentes militancias familiares periodismo siempre fue muy cerrado en esa época en la época que yo había trabajado era un espacio muy cerrado bueno a nivel de medio gráfico a nivel de medio electrónico imposible o sea de punto de vista de que trabajara un militante de izquierda o que se lo que o popular pero bueno igual yo dije bueno yo vuelvo aunque sea empezar de cero vuelvo conseguiré trabajo haciendo lo que estaba haciendo ahí que era divulgación científica no me meto en temas políticos buscaré de eso me contactaré políticamente otra vez en el peronismo veré cómo se empiezan las cosas bueno empecé a hacer tesis de doctorado no sí tesis una hice sobre periodismo de divulgación científica me pagaban era una trampa o sea era trucho trucho el que me pedía que lo haga eran chicos que no les daba el cuero para hacer su propia tesis entonces las hacía yo y les cobraba entonces hice una tesis de divulgación de periodismo de divulgación científica y otra tesis sobre relaciones internacionales este empecé a tratar de juntar plata para la vuelta me agarró en el medio una devaluación en México porque nacionalizaron los bancos y qué sé lo que me partieron por la mitad o sea de la plata que yo había juntado me quedó en la mitad y en el 82 vino mi mujer de ese entonces para sondear la situación ella anduvo por acá que se doy tuvo algunos problemas para que le dieran el el como es el el pasaporte pero ella más o menos vio que había un ambiente que se puede que todo el mundo pensaba que ya los militares se iban o sea o sea que bueno ese año me lo dediqué a juntar plata como pudiera para poder para volver y este y bueno todo el tema de derechos humanos todo el tema este de en el CAS la discusión la elaboración de la derrota todo eso que se discutía mucho allá este los que volvían los que se quedaban bueno ahí finalmente volví o sea había unos pasajes para que nos pagaban los pasajes a los que volvíamos con lo cual también yo volvía con cuatro mil dólares era lo que había podido juntar y nos pagaban los pasajes entonces este un organismo de derechos humanos volví con mi familia yo no tenía red acá en Buenos Aires o sea yo con la familia había cortado totalmente no habían tenido una actitud muy sacando algunos que yo quería recuperar algunos primos algún tío pero en general no a julio del 84 la verdad yo no tenía expectativas en 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 Alfonsín yo la mi experiencia de primera de militancia política había sido en el gobierno de Ilia siempre me arrepentí las primeras manifestaciones que fui fue manifestaciones por el presupuesto universitario donde se gritaban consignas muy fuertes contra Ilia ¿no? y la basura no me acuerdo como era consignas así muy duras contra Ilia y después cuando fue el golpe contra Ilia yo tenía 16 años y después cuando le dan el golpe contra Ilia a mí me dio vergüenza ver que nadie lo defendía a Ilia que nadie ni siquiera hacía un gesto de decir este nada se callaron todos la boca un grupito fue a defenderlo a Ilia en la puerta si hay algo de lo que yo me arrepiento muchas veces fue eso de chico de haber gritado eso contra Ilia en esas manifestaciones que yo no entendía mucho y después vi esa pasividad con la cual el radicalismo entregó a Ilia y después toda la resistencia contra la dictadura que había derrocado a Ilia muy pocos radicales participaban en eso incluso empezó a haber radicales que iban de ministros de la dictadura peronistas obvio también pero yo veía que o sea no tenía expectativas yo lo que veía que una parte del peronismo era una parte muy movilizada muy rupturista popular y demás y otra parte del peronismo no totalmente entregada al establishment y en el radicalismo lo que veía era que había una parte muy entregada al establishment y otra que era muy tibia muy que oscilaba pero que no había una parte fuerte que luchara por sus convicciones que en todo caso si había era muy chiquitita entonces cuando Alfonsín a pesar de que a nivel personal lo respetaba mucho a Alfonsín yo la verdad que no tenía expectativas de que Alfonsín fuera a hacer mucho y tenía lo que daba por descontado que iba a venir otro golpe esa era la experiencia que teníamos todos los argentinos era que los periodos democráticos se cortaban enseguida pero bueno yo de todas maneras quería volver y venía con esa idea si me tengo que ir ya la próxima vez que me vaya me voy para siempre pero bueno esta vez yo quiero cumplir mi ciclo de vital en mi país y decidir yo si me quiero ir o no me quiero ir cuando me vaya otra vez juntar toda la ropa juntar todos los petates los poquitos que había podido juntar desde que había empezado a juntar los libros me los traje todos esta vez no dejé nada bueno mi vieja yo no recuerdo bien era esto que habíamos hablado si ella en ese momento viaja antes a fines de la dictadura en el 83 cuando aparece el tema de las tumbas en el 83 cuando viajo yo ella o sea que viaja en el 83 y después vuelve a México en el momento que vuelvo yo vuelvo yo solo mi mamá tenía dudas porque a ella si a mí me dolía a ella la destrozaba sabía que iba a ser así la vuelta de ella ella hasta ahí en México había trabajado profesionalmente como psicoanalista muy bien la habían estafado había perdido todo lo que tenía pero tenía su trabajo y tenía un espacio así de reconocimiento muy grande entre la sociedad mexicana ¿no? a nivel profesional ella como ella había estado también como beedora de Amnistía Internacional en la guerra en Centroamérica y en Guatemala y en El Salvador muy amiga de Rosario Barria de Piedra que era como la madre de Plaza de Mayo de ahí de México ella tenía un reconocimiento muy grande ahí a nivel profesional estaba muy bien y también para ella era como todos los demás volver acá era empezar de cero y ya era una mujer grande ¿Ella tuvo vínculo con Cortázar? Sí porque Cortázar escribió un cuento sobre la vida sobre la historia de la familia él tomó un recorte se llama recorte de diario el cuento que está en un librito de cuentos que se llama Queremos tanto a Glenda de Cortázar y él es sobre un recorte donde mi mamá hacía toda la denuncia de la familia el secuestro de mis hermanos de mi viejo de las parejas de mis hermanos él va urdiendo un cuento alrededor de ese recorte de esa denuncia yo estaba en el taller con Cacho cuando él lo escribió estaba en París y el tipo tenía tanta dignidad en eso también otro tipo yo conocí casi todos los escritores los conocí después por cuestiones del periodismo o por cuestiones de la vida hay un narcisismo muy grande en el ambiente literario porque cada quien defiende lo único que tiene que es su su obra entonces necesita afirmarse mucho en eso entonces hay mucho narcisismo mucho y bueno Cortázar era uno de esos pocos tipos que era un tipo llano muy buen tipo un tipo cálido y además muy honesto porque él me acuerdo que le mandó el original del cuento ese se lo mandó por carta a Cacho y Cacho me lo mostró cuando lo recibió y me dice che me mandó esto Cortázar y quiere que lo vea tu mamá y que tu mamá le parezca si está bien así como está porque él no lo quiere publicar si no lo ve primero tu mamá y yo vi era el original escrito a máquina tachado con correcciones a mano todo o sea no era una copia el tipo me había mandado eso bueno entonces veía a mi vieja y mi vieja por supuesto le dijo que sí que sí entonces a partir de ahí Cortázar pasó él iba en esa época iba bastante a Nicaragua en el 79 el Frente Sandinista había tomado el poder y entonces él iba de visita bastante a Nicaragua y cuando iba a Nicaragua después pasaba por México y entonces ahí sí la veía a mi vieja no eran amigos en el sentido así pero sí conocidos y tenía esa relación de cierta familiaridad y yo también conversé con él así o estuve con él varias veces nos sacamos fotos con Cacho y este en la plaza en la plaza ahí en México este con Cortázar esa fue la relación con Julio Huertaza y este bueno entonces cuando volví yo volvía con esa idea tampoco hubiera votado al peronismo porque el peronismo venía con la idea de que venía todo negociado la amnistía y todo lo demás este no iba a votar eso yo no lo iba a votar a la luda ni dormido con esa cosa de la amnistía este tampoco me daba generaba expectativa Alfonsín lo hubiera votado a Lende seguramente si hubiera estado acá pero bueno yo vine a mediados del 84 cuando pude armar mínimo infraestructura para poder movilizar toda la familia y venirme para acá me alojé de entrada en la casa de mi cuñada amorosa re solidaria abríamos las camas así y no quedaba lugar para más nada en un departamentito en Almagro un primo fui a ver un primo Guillermo Brustein que éramos amigos de chicos también un tipo re macanudo es un psicoanalista ahora de chicos y bueno entonces él vio que yo le decía mira yo tengo plata para alquilar traje 4 mil dólares y había ido a averiguar y pedían 24 meses adelantado por el tema de inflación y lo que fuera en esa época o sea era justo más o menos un departamento de 3 dormitorios o de 2 dormitorios 3 ambientes costaba exactamente esa plata o sea dos años adelantados por adelantado era lo que yo traía y yo no digo yo nunca más vuelvo a juntar esta plata entonces estaba viendo a ver qué podía hacer y entonces él a través de un amigo me consigue un departamento prestado para que esté ahí hasta que yo pueda y bueno me mudé al departamento este prestado otra vez durmiendo con colchones en el piso otra vez a veces cuando hablo de toda esta historia me canso de tanta mudanza no sé la cantidad de veces que me habré mudado en todo ese tiempo la cantidad de veces que cambié de país llevando a mi familia de un lado para otro es decir me canso solamente de acordarme de todo eso bueno mira todo esto también yo empecé a hacer una historia con el mi papá era socio de una farmacia que cuando a mi viejo lo secuestraron la farmacia había cambiado de dueño pero a mí yo había estado cuando había estado muy enfermo había pedido que me me manden aunque sea el lucro cesante que le correspondía a mi viejo me habían dicho que si yo no estaba allá no me lo podían dar y entonces si yo volvía acá me mataban entonces tampoco había quedado todo eso en el aire cuando yo volvía empecé a armar lío con eso al final conseguí que me dieran una parte de lo que valía de la farmacia que era muy poco que eran 7 mil dólares 7 mil más 4 mil empecé a buscar para vivir y conseguí un pH viejo por 7 mil en 11 lo reciclé me quedó un pH lindísimo laburando yo también estuve sin laburar un tiempo otra vez lo encontré a Quito Burgos que era mi amigo él estaba trabajando en el CERPAG en ese momento haciendo una publicación y me dice mirá yo me voy a ir del CERPAG porque no venís vos a seguir haciendo la publicación bueno empecé a hacer eso él se iba a hacer el periódico del MTP todos por la patria o algo así entre todos entre todos y bueno yo discutía mucho con él porque yo estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo como laburo político pero no estaba de acuerdo incluso ellos tenían una ambición crítica así con la autocrítica digamos con la historia anterior pero bueno ellos discutían que si lo ponían o no agorriarán en la conducción y a mí me parecía eso mal o sea una locura bueno hubo una derrota eso tiene un costo político el costo político más importante es para las conducciones de esas organizaciones que llevaron a esa derrota entonces hacerte cargo de la derrota me parece un error la gente no es tonta o sea eso es para espantar a la gente y no hacerse cargo del costo político que tuvo esa derrota o sea tenía esa discusión con Quito igual éramos muy amigos en fin por eso yo no fui tampoco no colaboré entre todos con la revista al final no salió la revista cuando se fue Quito cerró la publicación que sacaba el Serpag yo no entré al Serpag en ese momento Jacobo Timerman estaba sacando empezaba a sacar la razón le llevé un proyecto a Sadowski que yo conocía también para hacer una revista él estaba como secretario de ciencia y técnica para hacer una revista de divulgación científica como la que yo había hecho en México que acá no había y sigue sin haber que es una locura yo sigo pensando eso no había plata en ese momento para hacerlo estuve buscando hice colaboraciones en el periodista no me funcionó todo el proceso de adaptación fue durísimo caminar por la calle era acordarme de los compañeros que no estaban acordarme de mis hermanos los lugares donde nos encontrábamos con estos compañeros a veces iba caminando y parecía creía reconocer a alguien que venía de espalda o del otro lado en la estación de subte la verdad que fue dura la vuelta pero yo no había vuelto con muchos compañeros que se chocaron contra una pared yo sabía eso yo había vuelto como quien desembarca en Guadalcanal con la bayoneta en los dientes y el casco puesto sabía que me iba a costar un huevo y la mitad del otro hubo compañeros que volvían pensando que volvían al paraíso que es lo que es de la patria que se estrellaron contra la pared y se dieron cuenta que no que la cosa había cambiado mucho que culturalmente todo era distinto que los relacionamientos sociales eran muy diferentes que la dictadura había pegado muy profundo que había echado raíces muy fuertes que el miedo y la hegemonía de un discurso había calado muy hondo incluso entre gente buena ¿no? bueno la gente que vino con mucha expectativa en ese sentido se hizo polvo otros trataron de disimularse como pudieron yo la verdad que decía yo que me voy a disimular yo con la historia que tengo no puedo o sea o me aceptan como soy y si no se van al carajo me importa tres pepinos o sea la verdad que yo no no me iba a ser el gato no iba a vender gato por liebre o sea y tampoco iba a traicionar mi historia ni iba a negar mi pasado nada así que me chupaba un huevo en una palabra me quisiera bancar como era que me bancara y si no me importaba tres pepinos era muy difícil era la época de los dos demonios donde éramos todos los mismos los militantes que los militares los que habían torturado que los que habíamos sido torturados los que habíamos perdido nuestra familia éramos todos la misma cosa que los milicos y bueno yo tenía esa idea yo decía bueno en política hay que empezar de cero me acerqué a un compañero que tenía una unidad básica un amigo de militancia también que estaba en la agrupación liberación del peronismo y bueno empecé a ir con ellos a algunas reuniones y ellos empezaron a discutir mucho los temas electorales y yo la verdad que de eso no entendía un pomo que la importancia que era de que cuántos asesores le ponías a un concejal y cuántos o sea es la lógica de la democracia la verdad y era una lógica que la verdad también es que yo no tenía mucha experiencia y a mí personalmente no me interesaba no me interesaba ser asesor de un concejal no me interesa ser concejal diputado no o sea yo soy periodista no me no tengo esa vocación entonces no entendía por qué se peleaban tanto por esas cuestiones y todo este bueno me corrí un poco empezamos a hacer una agrupación un sindical en el gremio de periodistas yo empecé a trabajar en la razón donde estaba Jacobo entré Jacobo Timerman entré como redactor de ciencia y técnica y bueno al mismo tiempo empezamos a armar una agrupación compañeros dentro del gremio con el turco Josami que él había sido secretario general del sindicato de prensa pero bueno estaban todos Horacio Verbisky Quito Burgos Jorge Bernati que había sido nuestro candidato en aquella época los 70 algunos compañeros que habían estado en el diccionio interno acá y también fue una equivocación porque había habido compañeros que habían quedado que habían hecho un trabajo gremial y nosotros casi todos veníamos de afuera y tratábamos de hacer algo que creo que fue un error también en contrapartida como de la misma forma que yo no entendía bien como las nuevas lógicas que había en el tema de la política en la militancia se abrían espacios que antes eran impensables y que yo no creía que se me iban a abrir a nivel profesional y entonces Jacobo con eso que es un tipo que tiene una historia también compleja la verdad que conmigo fue muy generoso y me abrió mucho el juego entonces él quería la razón tenía un formato antiguo un diario muy viejo de aspecto de propuesta de contenido de todo entonces Jacobo estaba como en la idea de ir cambiándolo y entonces yo entré como redactor de ciencia y técnica entonces empecé a agarrar él me dice bueno Tomá quiero que me cambies la sección de tal cosa de música de cosas de música de la razón entonces yo le metía rock y le metía guitarrelec entonces cosas quiero que me cambies la página de arquitectura entonces le mandaba una diagramación que era y se la iba cambiando con criterios nuevos discusiones debates antes eran todos chivos tal empresa estaba construyendo una cosa de turística en Mar del Plata no sé cuándo entonces obviamente aparecía el chivo era una aburridera total y yo le metía mucho debate teórico sobre la arquitectura sobre bueno política me usó para eso para ir cambiando todos los suplementos que había que tenía el diario modernizándolos cambiando bueno incluso agarró la contratapa que era de chimento que ya eran los chimentos más berretas que uno se pudiera imaginar eran todos de vedete acá de teatritos de constitución me dice no me dice Jacobo yo quiero que vos agarres esta contratapa dice y hagas una una página de chimentos como del New York Times dice que tenga como burbujas de champagne me decía y yo decía que carajo guerra es que burbujas de champagne como carajo hago y entonces me puso unas chicas que eran promotoras de los chimentos y yo bueno las empecé a mandar al teatro colón entonces empecé a meter chimentos de los cantantes de las bailarinas de las primeras bailarinas y al mismo tiempo de actores de cine de pero de los no de los guerretas sino de los actores más interesantes los que planteaban algún interés y le busqué una vuelta del formato también de la propuesta estética y de la construcción del del chimento digamos lo politice un poquito también le metí rock también al chimento le metí músico de rock como protagonista de esa historia bueno le cambié la página del chimento y después aparece la CBC en la universidad y me dice Jacobo no dice mira yo quiero que me hagas una columna día por medio lunes, miércoles y viernes sobre el CBC pero no quiero que me hagas temas sindicales porque eso es lo de cabeza quiero que me hagas vos ponete en la cabeza de un chico que entra al CBC que deja el mundo de la secundaria donde está todo estructurado todo cuadriculado y entra a la universidad donde tiene que elegir donde se le abre un universo completamente diferente tiene que decidir me la puso también de colores porque bueno empecé a hacer eso cómo prepararse para un examen los exámenes cuáles eran como historieta ahí un poco politizado un poco metiéndome en la problemática de los estudiantes la verdad que estaba buena y después llegan los juicios y entonces yo a esta altura te digo habrá sido todo fue muy rápido iba pasando todo muy rápido porque los juicios empiezan en el 85 esto yo entré a fines del 84 a la razón o sea todo esto son meses que van pasando los primeros dos meses yo puteaba porque me pagaba como redactor y yo me pasaba laburando horas ahí volvía al departamento este donde tenía los colchones tirados en el piso mis hijos tenían que ir a buscarle una escuela por la zona y no sabía dónde iba a vivir todo ese despelote y Jacobo me iba tirando cosas así que me exigían que estar trabajando a veces me quedaba hasta la noche y volvía a la madrugada porque todavía en la primera parte era matutino después lo pasó a Despertino empiezan los juicios y Jacobo arma un equipo y prueba un equipo para cubrir los juicios obviamente por la característica del diario iba a ser el diario que más iba a cubrir los juicios porque era el diario Jacobo era bastante alfonsinista y estaba muy involucrado en el tema de derechos humanos había estado secuestrado en un campo clandestino o sea que iba a ser el diario de los juicios iba a ser así y Jacobo cuando preparaba convoca primero un equipo bueno de buenos periodistas pero era nueva la situación o sea todos periodistas que venían de trabajar en la época de la dictadura todavía había mucho miedo y todo lo que empezaba a salir en el juicio era horrible era un infierno dantesco que yo creo que la gente lo sospechaba pero eso era como tomar realidad de algo siniestro ¿no? este yo no me lo bancaba o sea yo fui una o dos veces a las sesiones del juicio bueno entonces este equipo trabaja la primera semana bajando mucha línea no trabajando del todo bien o sea desperdiciando los testimonios que eran terribles los testimonios ahora nosotros nos acostumbramos ¿no? pero en ese momento era pavoroso lo que salía del juicio entonces él saca el equipo ese y arma otro equipo los pone como cronistas a Martín Granosky y a Sergio Zancalini que son buenos muy buenos periodistas y me pone a mí y me saca de esa parte que yo estaba a cargo de toda la parte de educación porque estaba haciendo esa columna del CBC y me pasa mía política y me pone a mí como editor de todo lo que iba a ser la cobertura del juicio o sea Sergio y Martín hacían tres, cuatro páginas de la de la cobertura y la cobertura en general eran doce catorce páginas del diario de La Razón porque lo demás lo hacían otros redactores lo hacíamos de los cables había testimonios que ya se venían levantando en la redacción era infernal todo eso y el diario fue el diario que más abiertamente publicó todo yo creo que fue el que condicionó a Clarín y a La Nación a también empezar a publicar todo porque no lo podían ocultar porque salía eso en La Razón hubo muchas resistencias en ese momento ustedes acuérdense todavía tenían mucho poder los militares había mucha presión dentro del mismo gobierno había gente que estaba más cerca de los militares que de la democracia el tema de los dos demonios da claramente la idea de que había una justificación subliminal de la dictadura o sea que bueno que apareciera ese diario La Razón obligaba a todos los demás a hacer lo mismo entonces La Nación empezó a tener una cobertura también fuerte Clarín también y Perfil incluso se va a sacar un diario que se llamó el diario de los juicios pero yo creo que la mejor cobertura la más fuerte la más honesta la más jugada fue la de La Razón y yo era editor de todo eso para mí fue yo uso una palabra que no es que es la reconciliación pero no es la reconciliación con los asesinos porque eso no va a haber nunca por más que me lo diga cualquier cura desde el Papa hasta cualquiera yo no me puedo reconciliar nunca con los asesinos pero para mí fue una reconciliación con la sociedad fue una reconciliación con mi profesión como periodista de sentir que lo que yo había aprendido que mi mi conocimiento podía estar a ser algo útil o sea si yo hubiera deseado estar o hacer algo en ese momento era exactamente eso que estaba haciendo yo me sentí otra vez en Argentina haciendo eso durante el juicio por eso por eso a pesar de que mucha gente reaccionó mal contra Alfonsín y después cuando salió el punto final de la obediencia de vida yo por supuesto lo critiqué pero siempre voy a valorar el gesto del juicio a mí me parece muy importante aunque después haya sacado el punto final de la obediencia de vida creo que la transición democrática sin ese juicio hubiera sido diferente porque después por más punto final de la obediencia de vida después era imposible tapar lo que se había descubierto lo que se había destapado lo que se había abierto los seres horribles que habían sido los de la dictadura el impacto profundo que había tenido en toda la sociedad bueno eso fue el juicio más allá del resultado y de que después Alfonso Inés te sacara el punto final de la obediencia de vida bueno para mí fue muy importante ser editor de eso fue mi forma de fusilarlos con mi arma que era el periodismo y siempre en el fondo estoy seguro que para ellos fue peor castigo esa vergüenza pública y esa condena pública que si le hubieran pegado un tiro en una emboscada aunque ni lo uno ni lo otro no hubieran devuelto a ninguno de mis compañeros y a ninguno de mis seres queridos pero bueno eso fue la sensación de que estaba de vuelta y después cada vez que se había levantamiento carapintada y todo el reflejo inmediato era tengo el pasaporte en regla no lo tengo yo había dejado de fumar después de de la embolia pulmonar que había tenido y del infarto pulmonar y ahí cuando fueron los levantamientos carapintada empezaba bueno que hay un levantamiento en Neuquén flaco vos sacá sacate el pasaje te vas a Neuquén no ahora hay otro levantamiento en corda bueno flaco vos empecé andate de corda y en un momento yo hacía todo eso ya era jefe de política de la razón con Jacobo y este y y al mismo tiempo estaba pensando bueno que carajo hago si ganan estos tipos otra vez me voy a la mierda tengo los pasaportes los pasaportes de mi familia tengo que ver a donde me voy me voy a Brasil mientras pensaba todo eso tenía que estar ordenando la redacción y la que todo el mundo la ordenando la cobertura y en un momento me quedé duro me quedé paralizado así este no podía ya reaccionar porque seguía todo el quilombo era no era todo y en un momento pasó uno con un cigarrillo y lo saqué de las manos y empecé a fumar otra vez y ahí empecé a fumar otra vez este y la otra cosa que quería decir es yo era editor de los juicios me banqué una o dos veces ir a las audiencias me hacía en pelota y no podía escribir yo podía como yo era el jefe de eso podía escribir si quería y podía escribir lo que yo quisiera y no podía no podía tomar distancia de eso me ponía a escribir y me salía puteada me salía todo una bajada de línea feroz todo y yo profesionalmente me daba cuenta que eso no sirve no servía y la primera nota que escribí sobre el tema este de derechos humanos en Argentina fue cuando salió la condena me acuerdo que fue cuando pude encontrar la distancia que necesitaba para poder reflexionar sobre eso quería poner eso porque es importante porque eso tiene que ver con la implicancia que tuvo con los juicios la cobertura y todo eso y creo que también es una metáfora de lo que le pasó a la sociedad también en ese momento a pesar de todo lo que vino después y es más yo creo que se pudo afrontar el punto final de la evidencia de vida porque antes habían estado justamente los juicios ya eso fue indetenible después de los juicios la bola de nieve fue indetenible así todos los 24 de marzo éramos poquitos los que estábamos se hacía una radio abierta en el obelisco a veces a veces en el congreso y no ni nada más 500 personas 600 personas si hubo mucha gente en las marchas contra el punto final y la evidencia de vida incluso militantes radicales pero bueno esto que es tan importante ahora el 24 de marzo nadie lo recordaba era así digo muchas veces uno no se da cuenta y no alcanza a medir la inercia del terror y del miedo de la dictadura como se prolongó durante la transición de la democracia como el miedo fue modelando el pensamiento de la gente como el miedo fue modelando muchas actitudes sin darse cuenta sin darse cuenta gente buena gente progresista a lo mejor de esa historia de los dos demonios esa historia terrible del descompromiso de que cualquier cosa que fuera compromiso político implicaba este ser extremista o ser subversivo que cualquier cosa que no fuera pedirle disculpas al establishment era antidemocrático todo un pensamiento formado en el miedo de la dictadura que se siguió por inercia durante toda la transición de la democracia y que todavía hoy aparece disimulado entre falsos progresismos historias así yo me acuerdo del gobierno de la alianza que pedía disculpas todo el tiempo cada cosa que hacía a la derecha y todo el tiempo para ser democrático no había que chocar con la derecha si chocás con la derecha si chocás con intereses creados ah no sos antidemocrático todo eso es una ideología formada en el miedo incluso algunos sectores progresistas que se formaron en ese contexto bueno la razón se empieza a hacer pelota empieza una crisis muy grande hay un cambio yo creo en todos lados empieza la globalización empieza toda la innovación tecnológica en los medios de comunicación empiezan a tener mucho más importancia los medios electrónicos que los medios gráficos se empiezan a caer empiezan entonces a competir mucho los medios electrónicos con los medios gráficos se empiezan a caer los diarios de la tarde se empiezan a caer las revistas y al mismo tiempo la globalización se termina la guerra fría se cae el muro al terminar la guerra fría se generan espacios de libertad de democracia digamos de expresión democrática que antes estaba muy limitado porque estaba muy reprimido cualquier cosa que se hablaba era comunista o era subversivo al desaparecer esa presión de la guerra fría se generan espacios que los que veníamos de experiencias anteriores esos espacios eran siempre alternativos al terminar la guerra fría esos espacios pasan a estar dentro también de en ese momento se empieza a caer mucho la razón la razón tenía una infraestructura de un diario que vendía un millón de ejemplares 600 mil ejemplares tenía un edificio inmenso con una flotilla de autos una estación de servicio propia que tenía ahí abajo un helipuerto en la terraza un restaurante todo eso ya no existía la posibilidad o sea los medios empiezan a tener otras dimensiones en que eso entra en crisis quiebra la razón empieza el conflicto en ese momento sale el proyecto de página 12 me viene a hablar la lata me dice bueno nosotros queremos que vos vengas al proyecto le digo bueno macanudo pero en este momento nosotros estamos tomando habíamos tomado la razón porque la estaba vaciando el dueño el que la había comprado habíamos hecho un conflicto se había tomado el dueño se había o sea el que la había vaciado se había retirado que era Pirilo y estaba intervenida por un juez si en ese momento nos íbamos los que estábamos sosteniendo que el diario saliera todos los días nos salvábamos los que teníamos laburo pero los demás quedaban sin fuente de trabajo entonces yo le dije al gordo le digo mira yo voy pero aguantame 20 días un mes hasta que entre el nuevo dueño acá y ya esto se organiza de otra forma y bueno fue así este entró otra vez Peralta Ramos a la razón en ese momento y yo me fui entonces a página yo le pregunté al gordo digo gordo Jorge ¿cuánto hay para aguantar este digamos siempre en un proyecto de este tipo uno tiene que pensar que la pauta publicitaria no viene de entrada entonces hay que sostener el proyecto durante bastante tiempo sin pauta publicitaria es normal eso se calcula ¿no? y me acuerdo que Jorge me dijo seis meses digo no es nada la idea por lo menos un año porque las pautas publicitarias se arman por año este bueno yo después me enteré que ni eso había había para aguantar tres meses como mucho y es un proyecto chiquito pero había que sostenerlo nosotros veníamos yo había participado también en varios proyectos de hacer diarios alternativos y la idea era que eso iba a ser alternativo también este no medíamos todavía cómo se habían abierto los espacios entonces la idea era hacer una cosa alternativa que saliera de lunes a sábado este de doce páginas una redacción chica se alquiló un departamento de tres ambientes cuatro ambientes no tres ambientes en dos ambientes estaba la redacción y en nosotros estaba la dirección porque Jorge siempre estaba como la fotografía estaba en el baño o sea que se usaba que usaban hombres y mujeres había un solo baño o sea cuando entraba alguien al baño el que estaba en fotografía tenía que salir esa era la redacción de página cuando empezó este y bueno nosotros pensamos que íbamos a hacer un diario alternativo contestatario este y había cambiado todo el escenario de medios en el mundo y en Argentina empezaba a sentirse eso también este entonces lo que pensamos que iba a ser muy alternativo de repente empezó a venderse en los kioscos bien y a venderse más de lo que pensábamos nosotros entonces pensábamos que iba a tener 10.000 ejemplares de tirada empezó a tener 16.000 empezó al mes estaba en 20.000 este y entonces empezamos a agregar páginas en vez de 12 empezó sacamos 16 después este 24 que se y así que eso el primer año ya empezó a entrar más gente porque el diario fue creciendo y ya teníamos que cambiar a un lugar más grande nos mudamos a la vuelta en Belgrano la redacción de Belgrano donde tuvimos muchos años y eso también yo creo que para mí fue también importante yo también en páginas tuve fui jefe de casi todas las secciones menos economía pero estuve en el cierre estuve en política estuve en el cierre estuve en política era jefe de derechos humanos fuerzas armadas justicia y educación al principio cuando salió eso y este pero después se cerré internacional se cerré sociedad estuve en el cierre estuve en la parte de columnistas y contratapas fui jefe del suplemento cultural o sea estuve llenando por todos lados y yo creo que también Página se convirtió no por Lananta al revés o sea creo que Lananta ahí no tuvo nada que ver él aportó el deseo que tenía él de ser famoso que fue importante para el impulso del diario pero del punto de vista del contenido yo creo que y del resultado global del diario fue un trabajo colectivo de aportes colectivos el contenido político del diario no lo puso él porque no tenía mucha idea política de nada el contenido cultural tampoco en gran medida él tenía esa ambición de sobresalir de aparecer de que lo vean y coincidía en el interés después de todos los demás que participábamos en ese proyecto de tratar de hacer algo diferente de que no fuera de poner una voz que no fuera la voz de los grandes medios de los grandes diarios como había habido antes muchos proyectos algunos buenos como Noticias o El Mundo que duraban lo que duraba el periodo democrático y después cerraban otros que no fueron tan buenos y que se caían porque nunca llegaban a tener demasiado impacto demasiada trascendencia había habido antes de Página muchos intentos parecidos que terminaban mal por esta historia ahora Página lo nuevo era que se producía en un contexto que era inédito en el país casi en el planeta digamos en ese sentido o sea que a contrapelo de lo que suponíamos todos lo que estábamos ahí Página fue sobreviviendo y encontró un lugar que en la época anterior hubiera sido alternativo y que en este caso estaba dentro de un espacio que circulaba se vendía en los en los kioscos y que tenía conseguíamos publicidad muy como un esfuerzo muy grande y rápidamente el diario por el impulso que traía de quienes estábamos adentro eso no fue un aporte de Jorge eso fue un aporte del colectivo el diario se ubicó casi obligatoria necesariamente como una especie de parte del movimiento de derechos humanos y toda la tradición la transición democrática en la Argentina hubiera sido muy diferente si no hubiera estado el movimiento de derechos humanos y Página 12 no es por hacer propaganda pero digo del punto de vista político cultural Página que era un fundiario muy chiquito siempre tenía un peso de esencia de contenido sobre todo por la amplificación que hacíamos todo el tiempo del tema de los derechos humanos porque eso era algo que nosotros lo veíamos cuando el tema de los derechos humanos estaba en el era el tema bueno ahí por ahí le dedicaban algo Clarín y La Nación y después lo mandaban a una página par a una zona inferior en una página muy interior y nosotros sacábamos la tapa con eso mismo que ellos sacaban un pedacito así chiquito y al otro día los obligábamos a ellos entonces a darle importancia a ese tema todo el tiempo fue así durante mucho tiempo mucho tiempo porque La Nación y Clarín tendían a ser concesivos con todas las concesiones que hacían los gobiernos a los militares en toda esa época y con Página no con Página siempre acompañamos al movimiento de derechos humanos siempre amplificamos las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos nunca y eso lo hacíamos por principio nos metimos en las peleas internas de los organismos porque no queríamos hacer leña de esa cuestión es más ni siquiera nos metimos a hacer chimento de las vidas personales de los tipos que consideramos nuestro contracara política profesional como Neusta nosotros supimos enseguida Neusta todavía estaba casado y nosotros supimos que estaba saliendo con otra mujer por una historia que nos llegó lo discutimos y preferimos no publicarlo hasta que él lo anunció públicamente bastante tiempo después porque no queríamos hacer eso en el diario ahora eso es un producto del colectivo no es el producto de la nata o de una sola persona había una decisión de acompañar el fenómeno que era a nivel ético a nivel informativo a nivel el fenómeno del movimiento de los derechos humanos y eso yo creo que fue muy importante y yo personalmente creo que para mí también fue importante haber participado políticamente en esa época yo me fui vinculando a la CTA y lo veía mucho al Tano de Genaro al que le tengo mucho afecto y respeto como dirigente criminal que fue y hasta teníamos no sé hablamos muchas veces planteos comuns o incomuns con relación a la mirada que teníamos con relación al menemismo y con relación a la alianza incluso cuando ganó la alianza la tibieza de los planteos de la alianza todas esas cuestiones la verdad que las veíamos nunca voy a entender la posición de él después pero en ese momento hablábamos de la asignación universal por hijo cuando fue lo del frenapo hablamos de la cantidad de jubilados que iban a quedar en la calle me acuerdo él me decía mirá Luis dice cuando llegue el año 2001 o 2000 va a haber 5 millones de viejos de viejitos en la puerta de las iglesias porque no va a haber jubilación todo va a ser jubilación privada va a haber 5 millones de viejos que van a estar sin jubilación y van a estar pidiendo limón en la puerta me acuerdo eso que es una frase del Tano la verdad que no entiendo como después cuando este gobierno nacionaliza reestatiza las jubilaciones pone las jubilaciones móviles bueno igual lo quiero mucho y lo respeto mucho al Tano porque fue un tipo importante en un momento y además un tipo honesto bueno mamá este yo recién ahora que ella murió o sea puedo hacer un balance porque mientras ella estaba viva se dio todo esa situación tan trágica y todo tan desmedido tan que la verdad que era difícil todo además cuando pasan esas cosas es lo único que le pasa a uno uno no puede comparar con otras cosas que le pasan o sea esa es tu vida esa es tu madre esa es lo que te toca y entonces uno eso lo naturaliza no 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 se pueden hacer disquisiciones de decir esto es así o de tiene es no tenés que tomar como viene y hacer la vida como o sea yo recién ahora que ella se murió me doy cuenta de la fortaleza de espíritu de ella de dolor que tiene que haber este sobrellevado y de la forma que lo enfrentó porque o sea nunca la derrotó eso a mucha gente cuando tiene un dolor tan grande o tiene una cosa así en la vida o prefiere dar vuelta la hoja o queda tan mal que no puede hacer otra cosa y ella en cambio siempre con una energía y con mucha inteligencia además porque era una tipa muy estudiosa y qué sé yo recién ahora uno puede medir este todas esas cosas ¿no? que en vida uno las toma así como pasa pero ella siempre fue una tipa con mucha agudeza mucha inteligencia como profesional como psicoanalista como feminista porque ella militó siempre en el tema de género toda su vida para ella es un tema muy importante en el tema de la política también aunque ese era un tema que ella no participaba a través de los otros temas digamos era un tema que y en el tema profesional una tipa que siempre estudiaba que siempre a mí durante todo el tiempo nos veíamos o sea cada quien hizo su vida muy independiente este no no fue invasora no fue en eso para nada yo también traté de no de no inmiscuirme en su vida ¿no? en esas cosas entonces nos encontrábamos y muchas veces a mí este hablando con ella me servía mucho para abrirme la cabeza yo de algunas cosas incluso cosas que yo después quería escribir o tenía que escribir en temas de derechos humanos ¿no? en ese tipo de cuestiones o en temas de género también ¿no? este y ella estuvo muy relacionada con el tema de derechos humanos desde el principio o sea ella cuando fue lo de Noni que fue la primera muerte digamos en la familia mi hermana la que me seguía a mí la mamá de Huguito después de Monte Chingolo que a ella la fusilan ella le abre un juicio contra Argindegui que era ministro del interior y lo hace con partícipe bueno mi papá se hace con partícipe de ese juicio y es una de las causas por las cuales después lo secuestran y se lo llevan a mi viejo gritándole como un judío hijo de puta como vos se atreve a hacerle juicio a las fuerzas armadas de la patria ¿no? así se lo llevaron a mi viejo ella desde ese momento y después cuando está fuera del país yo me acuerdo yo me voy digamos dando cuenta de la importancia que ella le empieza a dar al tema de declarar con delito de lesa humanidad a la desaparición forzada de personas porque ella se empieza a dar cuenta también digo no creo que lo haya inventado ella porque eso porque eso tiene que haber surgido de algún tema de derecho ¿no? pero ella inmediatamente lo toma y ya en el 77 78 ya empieza a escribir con el caso familiar a Naciones Unidas y a la OEA pidiendo haciendo la denuncia de la situación del caso familiar y pidiendo que se declare delito de lesa humanidad la desaparición forzada de personas porque se da cuenta que si no no iban a ser no iba a poder ser juzgado el tema de los derechos humanos en Argentina y mientras tuvieran los milicos eso iba a ser imposible entonces había que generar alguna forma que para que esos delitos no prescribieran y la forma de que no prescribieran era declarar los delitos de lesa humanidad yo creo que eso se genera en amnistía de esa idea que tenían ellos más experiencia en otros lugares y como mamá estaba trabajando en amnistía ya en ese en tema de Centroamérica ella empieza a escribir ya con esa cuestión o sea ella todo el tiempo está trabajando con ese tema cuando empiezan a aparecer los cuerpos en n ella cuando había sido lo de Noni finalmente los milicos le habían dicho que le habían dado le habían mostrado le habían cortado las manos a todos los como 100 que murieron ahí o más les habían cortado las manos y las tenían en formol para identificarlos entonces los milicos de alguna forma ensañándose con los familiares le habían mostrado las manos y les habían dicho el cuerpo de su hija está en el tablón tal de tal lugar del cementerio de Avellaneda en una fosa común y ella armó lío diciendo que ella quería que le muestren el cuerpo que nada todo eso que si no estaba como desaparecida mientras ella no viera el cuerpo y no lo pudiera enterrar ella no haya aceptado esa explicación bueno toda esa historia pero cuando empiezan a aparecer los cuerpos de ese nene empiezan también ahí en el cementerio entonces ella sabía eso y se viene y entonces empieza a participar ella en las excavaciones va a participar a estar ahí en el lugar y yo no sé si se acuerdan que aparecen todas las revistas todos los diarios empiezan a hacer todo una cosa bastante macabra de todo eso y ahí hay una primera discusión entre los organismos de derechos humanos que las madres de Plaza de Mayo EVE no está de acuerdo con eso porque dice que si se identifica a los desaparecidos entonces los familiares iban a dejar de participar en la lucha y mi mamá que era psicóloga ella dice no tenemos el derecho hacer el duelo y eso es un derecho humano también de los familiares de hacer el duelo y eso no solamente nos va a desanimar no nos va a desanimar para seguir participando en la lucha de los derechos humanos sino que nos va a dar más fuerza esa fue una discusión muy fuerte bueno el estilo que se daba en las madres en esa época y por eso en ese momento le sacan una foto a mamá de la revista Life terrible así que está ella mirando cuando sacan restos de huesitos de unas tumbas revueltas ahí en el cementerio de Avellaneda la gente esta de Life queda muy impresionada y se le acercan para decirle que como pueden ayudar ellos con eso y entonces mamá le dice bueno hagan algo para ayudarnos con esto el mito porque yo después creo que no no fue tan así es que la primera vez que vino este Snow Snow Clyde Snow que fue el que formó al equipo de antropología forense este vino pagado por la revista Life pero yo después le pregunté a la gente del equipo de antropología y me dijo que no que él había venido por otro organismo como otra fundación pero que alguna relación había digamos ya estaba esa 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 cuestión y mi mamá siempre los apoyó mucho a ellos y otros organismos en cambio los cuestionaban mucho bueno eso también determinó dos cosas una que cuando las madres se dividen queda la asociación con EVE de Bonafini por un lado y la línea fundadora por el otro mamá que ya venía chocando con estas discusiones con EVE por el tema de la identificación de los restos en EVE queda con la agrupación de línea fundadora las madres de línea fundadora y muy activa participa muy activamente pero también queda en la comisión de familiares del cementerio Avellaneda de este que es una fosa común donde había no sé muchísima gente que no solamente está la gente que murió después de Monte Chingolo o en Monte Chingolo sino un montón de otra cantidad de restos bueno terrible todo y ahí fue el trabajo más grande que hicieron el equipo de antropología forense bueno esa comisión de familiares consiguió que se preservara el lugar que todo fue un precedente importante para que después hiciera lo mismo en otros lugares donde había fosas comunes ella fue también creo que por el tema de que era psicóloga o sea podía elaborar toda la problemática de los derechos humanos desde otro lugar más más a fondo ella también se dio cuenta de cómo se iba formando el tema de la lucha de la memoria digamos entonces cuando la ESMA la van a privatizar estaba de la rúa de intendente y Menem de presidente van a privatizar la ESMA para era obvio que iban a ser ahí un emprendimiento inmobiliario pues son terrenos carísimos están en una zona muy cara de la ciudad y con eso echaban un manto de cemento sobre esa historia entonces mamá con otra militante de derechos humanos con Graciela Lois presentaron un recurso de amparo ante la justicia para que no hagan eso y que eso tenía que ser de la ciudad y de la rúa como estaba en opositor le dio pie eso a de la rúa y a la gente y a otra gente que estaba digamos en la legislatura en ese momento no si ya estaba en la legislatura no me acuerdo bueno el asunto que se impide la privatización de la ESMA y es la primera vez que pueden entrar los organismos a la ESMA y mamá fue una de las primeras que entró en medio de un griterío porque entraron también las abogadas que estaban para que se privatice y fue todo o sea las juezas no sé qué fue todo un lío grande bueno yo creo que en eso mamá también aportó su granito de arena con esa visión digamos y después ella fue importante creo también en un tema que es el tema de género porque a las madres no tenían esa costumbre o esa cultura digamos de incorporar las problemáticas de género como una problemática de derechos humanos también y muchas querían solamente que el tema de las madres estuviera circunscrito al tema de la dictadura o al tema de los desaparecidos y mamá dio mucha pelea para que todo el tema de género fuera incorporado como una temática de derechos humanos y una temática de las madres incluso bueno ella fue siempre desde la primera vez a las reuniones de estas que se hacen de mujeres los congresos de mujeres que se hacen en distintas provincias ella fue desde el principio y siempre fue partidaria del aborto fue o sea en eso lo tuvo muy claro y otras madres le recriminaban mucho eso en un momento incluso cuando hubo una cantidad agresiones contra travestis y eso estaba Loana que era una dirigente de travestis habían programado una actividad que era encadenarse en tribunales y mamá dijo que se iba que ella iba que se iba a encadenar con las travestis en los tribunales y armó un lío con las demás madres porque las madres no querían y le dijeron que si quería ir que vaya pero sin el pañuelo y mi vieja se fue y se puso el pañuelo se puso ahí las reprimieron salieron todas corriendo las travestis las protegieron mucho a mamá porque en esa corrida ellas cuentan las historias esas que son muy divertidas y finalmente las madres entendieron esa problemática ahora es una problemática normal digamos para las madres discutir eso para el movimiento de derechos humanos ya tienen incorporado eso también como un tema propio bueno en todos esos temas yo creo que ella hizo un aporte su granito de arena su aporte con mucha lucidez o mucha inteligencia a pesar de todo el dolor bueno y bueno todo esto yo la seguí mucho muchas de las cosas que escribí como periodista en página sobre todos estos temas muchos fueron porque ella también me mostró o me me abrió esta perspectiva ¿no? ¿pudieron recuperar los restos de un familiar? o sea pudimos identificar los restos de mi papá que aparecieron en una fotografía de una supuesta ejecución así masiva que hubo aparecieron como ocho o nueve cuerpos con ya tiros de gracia y todo en cañuelas les tiraron fuego y los prendieron ya eran cuerpos estaban sin vida como hubo una denuncia fueron los bomberos y sacaron las fotos después el equipo de antropología forense entrecruzó las denuncias entre las desapariciones de esa época y estas denuncias que aparecieron esto hicieron una investigación aparecieron las fotos pero los restos de mi papá habían ido a un osario común y a los diez años eso el osario común se pierde digamos o sea de mi papá pudimos saber eso y de mi hermana Noni de Aida Leonora los restos de ellas estaban ahí en el cementerio este de Avellaneda en la fosa común y el equipo de antropología forense los recuperó los identificó y bueno después de muchos trámites y todo la gente no se imagina la verdad todo la vuelta que dan todas estas historias los trámites y cosas que tienen que andar alegando todos los familiares pero bueno por lo menos se hace al final bueno pudimos hacerlo y en el cementerio de Avellaneda en el lugar donde estaba la fosa común se hizo un monumento a los que están caídos ahí y en el monumento hay nichos para que puedan los que van siendo identificados queden ahí y bueno ahí a mediados de este año no en septiembre ahora es un poquito este recuperamos los restos de mi hermana y le enterramos ahí en ese lugar te voy a hacer una pregunta puntual sobre tu sobrino Hugo que este Hugo es hijo de de Noni de Ana que es este Brunstein Noni que es Aida Aida Leonora Aida Leonora y su papá Zaidón Zaidón no como bien nos dijiste no lo han podido anotar si en el hospital donde nació pero no en un registro civil entonces la otra parte que si lo adopta es Mario si Irene e Irene que pasa con su situación legal en cuanto a su verdadera identidad su nombre y apellido en su documento en el día de hoy 2014 que sucede en ese trámite que no puede obtener yo la historia de Hugo como salió de Argentina la conté lo del capitán de la habitación no Hugo está haciendo el trámite cada vez el trámite ese no sé por algún misterio en algún lugar de la secretaría está demorado ese trámite de Hugo para recuperar su identidad su apellido que él figura como Hugo Hinsberg y en realidad su verdadera identidad es Hugo Zaidón ahora cada vez que ha ido pasando el tiempo se ha ido complicando todo porque él ahora es médico tiene un título tiene que cambiar el título tiene una familia su esposa lleva también el apellido de él tiene dos hijas que tienen el apellido de él o sea van pasando el tiempo ese trámite está demorado no sabemos por qué va porque usted es burocrática creo yo y bueno y todo esto Hugo todavía sigue teniendo el apellido de su prima digamos esa es la situación de Hugo Hugo en este momento está dando un curso en Bolivia lo llamaron de Bolivia para dar un curso de medicina bueno esa es la historia participa viene el 2001 la crisis del 2001 nosotros con mi mujer actual participamos en las asambleas discutimos mucho toda esa situación vienen las elecciones aparecen los candidatos aparecen las encuestas ganador Menem y yo digo bueno voy a votar por el único que creo que le puede ganar a Menem que es Néstor Kirchner que yo no tenía mucha expectativa no lo conocía tanto tenía versiones contradictorias algunas me decían no es un tipo bárbaro otras me decían no cuando se tendría que haber abierto el PJ y no se abrió qué sé lo que y otros me decían no es un compañero bueno tenía versiones contradictorias no tenía demasiada expectativa pero la verdad que en ese momento veía que era el único que le podía ganar a Menem y lo peor que le podía pasar a este país después de la crisis del 2001 era que volviera a ganar Menem me llamaba la gente de las asambleas bueno ya además como era más o menos conocido porque trabajaba en páginas como escribo en páginas y todo y por quién pasa a votar y qué sé y yo le decía mirá yo voy a votar por el único que le puede ganar a Menem porque nosotros hemos sido tan imbéciles que no hemos podido construir una opción propia y entonces ahora tenemos que votar por el menos malo pero como voy a votar por el menos malo no voy a hacer campaña y así que no te voy a decir por quién voy a votar decida y el 25 de mayo fui a la Asunción y escuché ese discurso de Menem y dije ese no me equivoqué aunque sea por este discurso solamente cuando él dice nosotros somos todos hijos de las madres de Plaza de Mayo yo vengo de una generación diezmada cuando dijo eso el discurso de Kirchner sí el discurso de Kirchner el 25 de mayo cuando asumió yo dije no solamente por este discurso vale mi voto no me equivoqué este tipo lo sigo hasta que se mande la primera cagada y uno siempre ya con esa viene con la mancha de tigre y pensaba que en cualquier momento iba a tirar para atrás el carro otra vez y era al revés cada vez que había una situación de tirar el carro para atrás como había pasado en todas nuestras experiencias anteriores el tipo tiraba el carro para adelante así que este yo desde el diario me sentí identificado me sentí totalmente yo apoyé todas las medidas de Kirchner que además sí pensé que no que no las iba a ver cuando él anula el punto final la evidencia de vida anula la amnistía está bien había una lucha larga de los derechos humanos del movimiento de derechos humanos pero había que tomar una decisión política había que generar la fuerza que respaldar esa decisión política y eso es mérito de Néstor yo había sacado cuando empieza eso entonces he decidido sacar una revista porque digo bueno se viene ahora todo un debate ideológico muy fuerte porque el neoliberalismo también había echado raíces profundas en el país donde el Estado era toda una porquería todo lo que fuera público era malo ineficiente un desastroso y todo lo que es extranjero era bueno era maravilloso tenía razón nosotros no teníamos nunca la razón todo lo que fuera argentino si peleábamos con un tipo de afuera por cuestiones de intereses siempre éramos los chauvinistas o sea había una una raíz este cultural hegemónica tan fuerte a nivel del neoliberalismo bueno yo dije bueno hay que sacar una revista y había conocido un alemán en las asambleas que tenía plata y todo el tiempo me decía vamos a sacar una revista vamos a sacar una revista yo no veía mucho el espacio porque había muchas revistas y le digo bueno vamos a sacar una revista para el debate cultural o sea vamos a agarrar desde la cultura hacia la política y en eso sí fue un mérito digo también lo anoto como porque junté a mucha gente que ahora está junta también y que venía en grupos más separados porque armé un consejo editorial con José Pablo Feinman con Horacio González con Nicolás Cazullo con Aníbal Ford bueno con Juan Sasturain bueno Atilio Borón este se me quedan en el tintero un montón pero mucha gente que en ese momento venía trabajando desde lugares diferentes y que traté de juntarlos porque desde el punto de vista del debate principal que era el tema de las políticas distributivas el tema de la recuperación del Estado el tema de todo ese tema había coincidencias podía haber diferencias en otras cosas con relación al peronismo con relación a lo que había que hacer después pero digamos en ese momento el debate con el neoliberalismo era había ese campo era visible entonces sacamos una revista con ese consejo editorial que salía era mensual este y que se llamaba Lezama con Edu Blausten que era el secretario de redacción este y yo bueno creo que fue así no llegábamos a vender mucho la verdad que no no llegó mucho digamos dos o tres mil ejemplares por número que para una revista cultural era mucho pero digamos para lo que era el océano de ese debate no era tanto este pero bueno quedó ese precedente y en ese momento me convocan en el diario para ser su director este y entonces empezamos a discutir proyectos y qué sé yo qué este porque había posibilidades yo la idea mía era hacer un un suplemento con notas de fondo con todo esto que yo traía de la revista digamos más o menos con ese planteo que hasta ese momento en el diario no había tanto espacio era un diario de 32 páginas donde las columnas de fondo eran más cortitas entonces hacer un suplemento con notas de fondo o hacer Ernesto tenía más la idea de hacer un suplemento gay o sea con una idea de inclusión de políticas de inclusión de amplitud de amplificación de derechos ampliación de derechos en fin él tenía más esa idea que no existía no había no había un tratamiento público abierto de esa temática era todo clandestino todo cerrado sexual digamos de punto de vista de las ofertas gráficas hacer una cosa que fuera una discusión un debate un planteo proyectado para ese nivel bueno hicimos toda esa discusión yo ya entré como su director ahí Ernesto finalmente bueno salió el suplemento gay que se llama Soy pero le agregamos ocho páginas al diario y entonces empezamos pudimos empezar a incorporar las notas de fondo al cuerpo del diario que yo creo que fue importante eso cuando se arma el lío de la 125 de la resolución 125 que empieza carta abierta bueno carta abierta viene un poquito después pero en ese momento empiezan las notas de Nicolás que eran larguísimas las de Horacio que eran notas de una página que hasta ese momento el diario no tenía espacio para ponerla y era muy importante porque era una soledad total o sea no había otro medio que estuviera en ese lugar que defendiera esa medida no había no existía ni radio ni televisión ni gráfica era ahí yo la verdad que en esa pelea la soledad era grandísima y nosotros teníamos una discusión dentro de la redacción también porque había un gran sector de la redacción que no veía la cosa la empezaron a ver con la resolución 125 donde los campos se abrieron bueno y se vio claramente que la derecha estaba de un lado y la izquierda estaba del otro o sea que había posiciones de cambio por un lado y conservadores por el otro y en ese momento digamos en páginas se da como una especie de unificación se va un grupo de gente que se va al diario del Gordo de la Nata de crítica que era un grupito chico 5 o 6 que eran los más antiperonistas los más gorilas digamos los que estaban más en una línea de criticar al gobierno por por izquierda por progresismo por neoliberales digamos en el fondo bueno y ese debate yo creo que aunque después fueron apareciendo otros medios que fueron más o menos planteando estos temas en ese momento Página fue el único y fue importante de estas notas de fondo porque eran del único lugar donde salían argumentos donde se podía encontrar argumentos bien desarrollados para defender la posición que enfrentaba a las patronales rurales este frente a una hegemonía pavorosa a nivel mediático de las posiciones conservadoras muy críticas algunas disfrazadas de izquierda bueno y este es el momento digamos todavía que estamos viviendo para cerrar me gustaría que nos expreses que que debates políticamente nos están faltando todavía en la Argentina mira hay un debate de esto que estamos hablando este que yo creo que hay una gran parte de la sociedad que ha avanzado o sea se ha avanzado en muchos temas pero en forma despareja o sea una parte de la sociedad asume la temática de los derechos humanos asume la temática la idea por ejemplo de que no hay o no hubo dos demonios hubo una sociedad con grandes contradicciones con una problemática bastante compleja donde ni los guerrilleros son demonios ni los militares son demonios son demonios que son expresiones de problemáticas que estaban en el seno de la sociedad y que se resolvían de esa manera porque de esa manera era la que encontraba esta sociedad para resolverlo que si uno dice dos demonios se saca el problema de encima pero si decís no son expresiones de problemática que había en la sociedad bueno uno se aboca a ver cuáles son cuáles eran para tratar de resolverla una de ellas es la democracia esto que haya un gobierno por primera vez en estos 30 años de democracia que se plantea de generar cambios en democracia es una revalorización de la democracia toda la andanada de críticas furiosas y el odio que hay lo que está mostrando es el trasfondo de lo que generó la violencia en la época anterior es decir no se no se acepta que en democracia puede haber un gobierno que sea diferente a lo que ellos piensan o que genere o que afecte intereses para generar situaciones de mayor justicia de tipo social de justicia de derechos y garantías individuales lo que fuera entonces hay una parte de la sociedad que tiene que aprender a convivir democráticamente esa parte de la sociedad creo que es la parte conservadora la parte más reacia a los cambios incluso la parte que con un disfraz progresista se dice que es progresista pero que no se da cuenta que cuando vos querés cambiar algo afecta los intereses de otro y cuando afecta los intereses de otro entonces el otro te acusa de autoritario si hay una renta extraordinaria como la que había con los propietarios los empresarios los patronales rurales esa renta extraordinaria vos la tenés que repartir de alguna manera para que genere una sociedad más equitativa obviamente que al empresario no le va a gustar que vos le saques esa renta extraordinaria y le dejes una renta importante él quiere toda ahora si vos haces eso te acusan de autoritario y después te van a acusar de corrupto te van a acusar de... bueno esa es la parte autoritaria de esta sociedad esa era la parte que iba a golpear la puerta de los cuarteles en los años 70 para que haya golpes militares cada vez que había un gobierno que planteaba algún tipo de cambio hubo golpes contra radicales como Ilia cuando planteó el tema de los medicamentos hubo hasta propios radicales y peronistas que iban a golpear a la puerta de los militares para que hagan un golpe ¿por qué? porque el tipo estaba afectando intereses y cada vez que sacaban al peronismo de la proscripción y ganaba las elecciones había tipos que iban a golpear la puerta de los militares bueno los que iban a golpear la puerta de los militares son los mismos que hoy cargan ese odio contra un gobierno que ha generado cambios en la sociedad gracias 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 gracias